Hoy es jueves 21 de mayo, terminando el tercer semestre Está lloviendo, no un palo de agua, pero si está lloviendo Y bueno, en fin, no camina por aquí temprano con esta lluvia Gente que viene de plástico, gente que está allá Y bueno, está perfecto el clima Pues con todo lo que estaba pasando Y bueno, es todo por ahora, bye bye, nos vemos en el décimo semestre